Hola compañeros, yo soy Sakey y hoy os voy a mostrar cómo conseguir dinero infinito en el videojuego Grand Theft Auto V. Para ello nos venimos a esta zona del mapa. Podemos ir a nado, pero es preferible coger un vehículo acuático de esta zona que veáis aquí para llegar más deprisa. Como veis yo he marcado el punto en el mapa, pero a muchos os saldrá como punto de interés. Por alguna misión principal o secundaria no lo sé, pero hay un punto de interés que supongo que será la plazaforma hondida a la que vamos a ir ahora. Como veis la plataforma es hondida y yo me he sumergido antes de tiempo debido a que lo he marcado a ojo, pero bueno. Ahora sobre la plataforma vais a ver que hay un maletín y ese maletín va a contener dinero. Nos sumergimos y cogemos el maletín. Una vez lo hayamos hecho, cambiamos de personaje. No importa el personaje que cambiamos, simplemente cambiamos. Hecho el cambio, volvemos a cambiar de personaje y volvemos al que tenemos sumergido. Como podéis ver, el maletín vuelve a estar en el mismo sitio donde lo hemos cogido anteriormente. Lo volvemos a coger y volvemos a cambiar de personaje. Podemos repetir esto tantas veces como queramos. Cada vez que lo hagamos conseguiremos 25.000 dólares. Yo la verdad que no soy muy partidario de aprovecharse de este tipo de glitch o trucos o fallas del juego, llamadlo como queráis. Pero simplemente quería compartirlo con vosotros para el que le interese y sepa cómo hacerlo. Espero que os guste, que le deis a like, a favoritos, os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!